Participa en CDH Chihuahua y Coparmex en Campamento Emprendedor para Niños y Niñas. Afirma CNDH que la Guardia Nacional ni Muro no frenarán la migración. Pide defensor del pueblo de Colombia que se cierre cárcel de Tumaco por afectar los derechos humanos. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano, les presento lo más destacado en materia de derecho humanista. El personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua en su oficina de Nuevo Casas Grandes participó en colaboración con la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en el Campamento Emprendedor que consiste en desarrollar las habilidades de la niñez en cuanto a toma de decisiones, trabajo en equipo, conocer las funciones principales de una empresa, desarrollando su espíritu emprendedor y su sentido de responsabilidad apegado a los derechos humanos. Durante varios días, los personajes de DEN y los derechos de las niñas y niños visitaron las instalaciones de la Cámara Empresarial, con el propósito de que los infantes del noroeste del Estado recibieran información sobre sus derechos y responsabilidades. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, expresó que el gobierno mexicano debe fijar como ejes de su política la dignidad nacional y del pueblo mexicano, que ninguna negociación deje de lado el aspecto humanitario y que la soberanía de los países está acotada por la dignidad de las personas, esto durante la inauguración del Conversatorio Migración de Retorno y Derechos Sociales, Barreras a la Integración, realizado en el Colegio de México. Al respecto, la Comisión Nacional considera que desplegar elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos en la frontera con México se basa en la visión equivocada de considerar al fenómeno migratorio como amenaza a la seguridad nacional. Una migración segura, regular y ordenada solo será posible con enfoque de respeto a los derechos humanos en que ambos países asuman una corresponsabilidad, con respeto recíproco a la soberanía nacional y sin recurrir a la amenaza de la fuerza como instrumento de negociación. Tres agencias de Naciones Unidas lamentaron que el Congreso mexicano incluyera el concepto de objeción de conciencia en la Ley General de Salud sin prever garantías para que este principio no se use para negar los servicios médicos a las personas. ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, criticaron que la reforma no señala que se debe contratar personal no objetor en todas las instalaciones de atención médica. Al respecto, las tres agencias de la ONU en México señalaron su preocupación porque la reforma no considera que la objeción de conciencia debe ser una decisión individual del personal sanitario y que debe ejercerse de forma justificada y anticipada, sin eximir a las instituciones públicas de sus obligaciones con los derechos de las y los pacientes. En un comunicado, los organismos reconocieron que este concepto se deriva de la interpretación del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negred Mosquera, pidió que sea cerrado el establecimiento penitenciario y carcelario de Tumaco debido a que presenta condiciones que afectan los derechos humanos de las personas allí recluidas, ya que comprobó en su visita el grave nivel de hacinamiento con un total de 606 internos en una infraestructura que tiene una capacidad aproximada para 220 personas. Las personas que están pagando un error en las cárceles no deben sufrir violaciones a los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo insiste en el trabajo porque se mejoren las condiciones de los internos en el país, dijo el defensor Negred Mosquera. En un informe erradicado ante la Corte Constitucional por la entidad, se indica que los patios presentan dificultades de habitabilidad, como la humedad y la filtración de agua en las celdas. Asimismo, las cajas negras en los patios comunes se encuentran tapadas y por ende cuando llueve provoca que las mismas salgan a la superficie. Los internos tienen contacto directo con las aguas hervidas, situación que les ha provocado problemas serios de salud y la presencia de animales peligrosos como serpientes, entre otros. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web de HNoticias, al igual que nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias!